Continúan los eventos de despedida por parte del asobispo de la diócesis de Papantla, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, el cual se hizo presente en las instalaciones del Cris Veracruz, ubicadas en el municipio de Poza Rica, donde fue recibido por más de 400 personas, entre padres de familia y niños que son atendidos en este centro de rehabilitación. Monseñor se mostró muy agradecido por el recibimiento y saludó a todos los presentes, premio de la Eucaristía que se realizó en estas instalaciones correspondientes al año de la fe. Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, ofició el acto litúrgico en nombre de los niños a que son atendidos en este Cris Veracruz. Es una gran alegría el día de hoy poder consagrar el Cris Veracruz, el que se hizo aquí en Poza Rica, a través del Corazón de Jesús, el Inmaculado, el Corazón de María. Especialmente porque en el Corazón de cada joven, de cada niño, de cada persona, da uso al Cris, y también todos los colaboradores, los de cuentos, todos los que son derechores del Cris, todos los que son derechores del Corazón, los que cada vez, cada ocasión que tenemos un viejo de los demás, se asemeja al Corazón de Jesús y al Corazón de María. Este es un simbolismo y un significado muy grande, el hecho de que con las familias del Cris, con todos los que colaboran, hoy decimos, Jesús y María estamos consagrados a ti. Hazlo en tu Corazón, siempre es el tuyo, Jesús. Y también que la Virgen María nos cubra con su mando, también en el de Guadalupe, para que podamos continuar en todo México, haciendo crecer las semillas del bien, de la bondad, de la solidaridad. Si nos unimos los mexicanos, somos capaces de grandes proyectos, que son proyectos de Dios. El gran proyecto de Dios es que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros. Y somos testigos del Cris Veracruz. Todos colocamos un poquito de nuestro corazón para que México sea mejor. Previo a partir hacia el Vaticano, a ocupar el nuevo cargo que le fue concedido por el Papa Francisco, Monseñor Jorge Carlos Patrón Gong comentó lo siguiente. El Papa Francisco ha creado esta nueva secretaría dedicada a los seminarios de todo el mundo y ha elegido a un mexicano. Desea que un mexicano esté allí compartiendo con la Iglesia Universal, abriendo su corazón para que sea muy católico, muy universal, para que podamos ayudar, acompañar con diferentes caminos y procesos de formación sacerdotal en todo el mundo, en los cinco continentes. Va a ser muy rica la experiencia, muy retadora, pero es precisamente lo que Dios quiere, porque es la pregaña de nuestra gente y también el deseo de Dios. Que tengamos más sacerdotes, más santos, más sanos, y por supuesto, muy cercanos a Dios y muy cercanos a Dios. Monseñor Jorge Carlos Patrón Gong dio a conocer que el Año de la Fe finaliza con muchas familias arropadas por el cariño de la Virgen María y continuarán viviendo este momento de renovación por parte de la diócesis de Papantla. Edwin González, El Mundo de Pusérrica